Secret Six, un cómic de supervillanos, espectacularmente siniestro, de DC. Hola, queridos oyentes fanáticos de los cómics y la cultura pop. Gracias por sintonizar nuestro podcast, el espacio donde exploramos el fascinante universo de los superhéroes, supervillanos, y todo lo relacionado con las historietas gráficas. Soy Luigi Li, su guía en este viaje épico a través de las páginas vibrantes de DC Comics. Ahora, la pregunta que nos trae hoy. ¿Quiénes son los supervillanos más espectacularmente siniestros del mundo del cómic? Bueno, la editorial DC Comics nos ha brindado un emocionante ranking con sus 10 cómics de supervillanos, que son simplemente imprescindibles. Y hoy, vamos a sumergirnos en uno de esos tesoros oscuros. Imagínense un equipo de delincuentes, una banda de inadaptados que nos roba la atención desde la primera página. Estoy hablando de, Secret Six, la miniserie que nos lleva a un recorrido frenético por el lado más oscuro del universo DC. ¿Quiénes son estos seis intrigantes personajes? Vamos a averiguarlo. La historia arranca en 2005, y se extiende hasta 2006, escrita por la talentosa Gail Simone. Esta serie de seis números nos presenta a un equipo poco convencional de villanos, con nombres que harán temblar hasta al héroe más valiente. Catman, Deadshot, Cheshire, Ragdoll, Scandal Savage, y Parademon, forman la temida, Secret Six. Su misión, caos, intriga y, por supuesto, llevar el arte de la villanía a nuevos niveles. Lo fascinante de esta serie va más allá de los puñetazos y las explosiones. Simone nos regala una inmersión profunda en las motivaciones y tensiones de cada miembro de este peculiar equipo. ¿Quién dirige a esta pandilla de criminales? El misterioso Mockingbird, cuya identidad reveladora nos dejará boquiabiertos. Spoiler. Resulta ser ni más ni menos que Lex Luthor. Sí, el mismo villano maestro que todos amamos odiar. Pero lo que realmente destaca en, Villains United, es el diseño sólido de los personajes. No son solo villanos cliché. Son individuos complejos con sus propias historias y motivaciones. Y, créanme, no se trata solo de destrucción y caos. La serie nos sumerge en dinámicas personales y de equipo que desafían las normas del género de los cómics de superhéroes. Gail Simone, junto con el increíble equipo artístico compuesto por Brad Walker y Jimmy Palmiotti, logra un equilibrio magistral entre múltiples subtramas y un suspense que te mantiene al borde de tu asiento. Cada viñeta es una obra de arte que te sumerge aún más en el intrigante mundo de los villanos. A lo largo de, Villains United, Simone desafía las normas establecidas en el género, ofreciéndonos un retrato atractivo y complejo de los villanos. No son simplemente los malos de la historia. Son personajes con capas, motivaciones y momentos que te harán replantearte lo que significa ser un villano. Y ahora, queridos oyentes, la pregunta que les dejo. ¿Cuál es su cómic de supervillanos favorito? ¿Alguna vez han simpatizado con los, malos, de la historia? No duden en dejarnos sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre esta fascinante miniserie. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado oscuro de DC Comics. Los invitamos a seguir explorando este vasto universo con nosotros. Hasta la próxima, fans de lo extraordinario.